Empezamos entonces con el jugador. Gracias. Si quisiera hablar sobre los retos al enfrentar Estados Unidos en la última competencia, ¿cuál es la sensación ahora con respecto al juego contra México? Bueno, me siento muy optimista. Vamos a jugar bien. Es un reto, pero estamos listos para pelear y dar lo mejor. Gracias, Lazana. Pasamos a Orlando Castellón. Gracias. Creo que debemos mantenernos enfocados y mentalmente concentrados. Podemos molestarlos bastantes, no podemos echarnos atrás. Vamos a jugar y vamos a pelear y esperamos derrotarlos. Gracias. Próxima pregunta, Lazana. Adelante. Sí. Usted ha jugado como centro delantero y centrocampista a la izquierda, en el centro y a la derecha. ¿Hay alguna posición que prefiera sobre la otra? Me gusta controlar el juego, ¿sabes? Y establecer el ritmo. Eso es lo que me gusta. Muchas gracias. Así concluye la rueda de prensa de esta noche. Gracias. 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 Gracias.